La dama y el mayordomo no es una historia de ficción ni el título de una telenovela. Es un drama de la vida real, en la que tanto la dama como el mayordomo son víctimas de un entramado de influyentes personajes que, abusando de su poder, despojaron a una persona de la tercera edad de todo su patrimonio. Iremos por partes. Los protagonistas de esta historia de corrupción son Irma Pavlovich Zúgich, víctima de su propia familia y cómplices, al abusar de su condición de salud y edad, para evitar que se hiciera su última voluntad, Isidro Manuel Palomino Borboa, víctima de familiares de Claudia Pavlovich, que lo despojaron de sus bienes legalmente heredados y adquiridos. Edmundo García Pavlovich, primo de la gobernadora, funcionario de la Secretaría de Economía en su gobierno y compadrez, exdiputado local, sobrino de la señora Irma Pavlovich Zúgich. Iván Flores Salazar, notario público 53, uno de los líderes del cártel inmobiliario, operador directo del despojo y abuso de poder, encargado de ejecutar el plan en contra de don Isidro. Luis Fernando Ruibal Cocher, notario público 31, quien protagonizó la compra-venta de las propiedades a favor de Isidro Manuel Palomino Borboa, y a quien el notario Iván Flores amenazó para que desapareciera esa escritura. Diversos funcionarios públicos del Icresón, registro público de la propiedad, policía estatal y otros cercanos que pidieron el favor, argumentando que era un asunto especial para la señora, es decir, para la entonces gobernadora Claudia Pavlovich. Me llamo Isidro Manuel Palomino Borboa. Nací en Cucurpe, Sonora. Estudié en México, en el Politécnico Nacional. Soy ingeniero en Comunicaciones Electrónica. En donde he trabajado es en los aeropuertos más. Estuve trabajando aquí en este aeropuerto, en México, en Acapulco. O sea, que yo cubría vacaciones de los técnicos. Cuando salía alguien de vacaciones, me mandaban a mí a cubrir las vacaciones de los compañeros que iban a salir de vacaciones. y anduve en toda la República. Y aquí llegué el 80, aquí. El 80, aquí al aeropuerto este. Y ya me quedé ahí hasta que ya, por azar del destino, conocí a la señora que estaba divorciada. Vivía sola y se sentía muy sola, este. Estaba a punto de suicidarse la señora, este. Porque, pues, no la atendía nadie, este. ¿Qué atendía la señora? Pues, yo creo que aproximadamente yo andaba cumpliendo unos 50 años. Yo tenía como unos 28 años. Y nos conocimos en el PRI, porque yo estaba tomando unos cursos en el PRI, de capacitación política. Y ella también ahí estaba en el PRI, ahí hacíamos carnes asadas. Muy bien. Teníamos un grupito muy suave ahí en el PRI. En aquel entonces, estoy hablando más o menos como en 1986, bueno, 87. El día que nos graduamos, hubo un convivio ahí en el Gándara. Y terminando el convivio, como ahí está cerca la casa de Irma, nos pasamos a seguir el convivio ahí en la casa. Y ahí me quedé, este. Toda la raza ahí, la bola ahí, ahí estábamos, este. Ella vivía sola. Ella vivía sola. Entonces, pues, allá empecé a entrar y salir ahí y batallaba mucho, este. Porque no podía estar, no le daba miedo dormir sola. Entonces, ya me empezó a invitar ella a que me quedara ahí, hasta que le hiciera compañía, este. Y yo estaba trabajando en el aeropuerto. Y así pasaron 33 años de manera ininterrumpida. Don Isidro era el mayordomo, plomero, electricista, chofer y todo lo que se ocupaba en esta casa. Era tal la confianza que doña Irma depositaba en él, que podía firmar cheques. De una cuenta que su exesposo, el señor José Camú y Camú, le tenía en Scotiabank para sus gastos. Dicha cuenta ascendía a poco más de 6 millones de pesos. Y con los intereses que le generaba, sacaba para sus medicinas y manutención. Muy buen trato. Pues, ya ves que Manuel salió de ahí. Manuel la cuidaba a su manera cada quien, ¿no? La señora se expresaba muy bien de él, él también de ella. Yo no puedo decir si fue así o fue sano. Pero, tuvo muy buen cuidado. Ya lo último, muy bien. ¿De qué viviera sin mantenimiento? El esposo de él, don José Camú, el exesposo, la siguió viendo como su esposa. O sea, nunca la dejó. La siguió manteniendo igual como si estuvieran casados. Y iba el señor allá a la casa a comer y a desayunar. Todas las noches se hablaban por teléfono. Un teléfono de mayor dojo. Sí, le cuidé el dinero, se lo cuidaba al máximo. En sus medicinas, ahí es donde se iba. Era mucho de doctores ella. Le gustaba mucho andar con doctores. Ahí se iba con gran cantidad de dinero. Pagarle la sirvienta. Y, más bien, era como si fuera mi mamá, pues así. Así nos veíamos. Inclusive, trató de adoptarme varias veces. Quería adoptarme. Y no, le dije, no, no, no. Sabes de esas veces que... Y me dice ahora la gente, tan tonto te hubieras dejado que te adoptara. No te hubieras en estas trifulcas, ¿no? Este... Y ya se imaginaba ella, este... Que algo iba a pasar, este... Conmigo. Y les decía, así a los conocidos, les encargo mucho a Isidro. Les decía, mucho los encargo. Porque ya se imaginaba que... Que iba a pasar una cosa de estas. Ni a don Isidro, ni a doña Irma, les faltaba razón. Cuando su salud empezó a mermar, ambos empezaron a notar una inusual presencia de familiares, preguntando por ella y sus bienes. En especial, Edmundo García Pavlovich, quien pocas veces en los 33 años que vivieron juntos, se había preocupado por ella. Por eso, la señora Pavlovich Zugich, quiso proteger a Isidro. Primero con un testamento, en el que lo nombraba heredero universal de sus bienes. Y luego con la compraventa de su casa, y un terreno aledaño. Todo perfectamente legal, pues incluso el predial salía a nombre de Isidro Manuel Palomino Borboa, quien se encargaba de pagarlo. ¿Por qué ella hace un testamento y pone todo su nombre en el 2015? Porque ella había hecho uno, ella. Sí, había uno previo, ¿no? Uno previo, había hecho. Donde me daba la pura casa, nada más. Y como el señor todavía no moría, estaba mancomunado el dinero con ella, Lo hizo una vez por quedar bien con el señor, le hizo al señor que le firmara un testamento. Hizo un testamento a nombre del señor. Por eso es que volvió otra vez a hacer de nuevo, para anular el testamento del señor. Y el mismo notario fue el que le dijo, este... Mira, para que no haya problemas, para que no... Andar con que esto y el otro... Vamos a poner a Isidro como tu heredero universal. Ah, pues perfecto. Y así fue. Así quedó. En la última parte de este reportaje te contamos el resto de la historia.